Estamos, 19 de noviembre, este es el tratamiento 2, que es el forex con fertilización tradicional. Lo que se puede observar es que tiene hojas un poco más grandes, cierto desarrollo aéreo, pero tampoco podemos observar ramificaciones. Tal como la imagen lo evidencia. En general también, pese a la altura, hay cierta irregularidad. Les enviaremos las mediciones que hemos hecho. Les dejo nuevamente un paneo. A tu izquierda, a vuestra izquierda, la línea 1 del tratamiento 2, y a vuestra derecha, la línea 2 del tratamiento 2.